Están destruyendo, están causando división, los están arrastrando, los están llevando fuera y están destruyendo iglesias. Amén. Y usted podrá decir, ay pastor, pero si son buena monta, si son buena gente. Sí, pero tarde o temprano lo van a destruir. Amén. Y es que, hermano, ahí Jesús no habla de qué tan bendecido puede ser usted o de qué tanto Dios lo puede bendecir a usted. Pero no hablamos de aquello, hermano, que al final usted puede decir tanta bendición, pero esto lo va a hacer perder todo lo que usted va a alcanzar. Y lo peligroso de esto, hermano, es que esta gente no está afuera. Pero, esta gente está de ahí. Ya lo vamos a ver. Esta gente, hermano, está en medio de las iglesias. Esta gente está haciendo iglesias. Esta gente está abriendo ministerios. Esta gente, hermano, como dice la palabra, tienen apariencia de piedad, dice. ¿Sabe qué quiere decir que tienen apariencia de piedad? Esto es que cantan como nosotros, hablan como nosotros, se visten como nosotros, vienen al culto como nosotros, hacen todas las cosas que nosotros hacemos. Pero dicen, me ganarán la eficacia de ellos. Creen o aparentan tener amor, pero no aman de otra. Amén. Piensan que creen en Dios, pero no creen en Dios. Por eso, dice la Biblia, a estos evita. Dice, hombres amadores de sí mismos. A estos evita. Así dice, ¿verdad, hermano? ¿Quiénes son los hombres que se hagan a sí mismos? Los que nunca piensan en los demás, los que solamente piensan en ellos. Dice, los amaros, estos son los que aman el dinero. Ojo, iglesia, cuidado con los líderes religiosos que se están levantando hoy en día, que solo aman el dinero. Se están levantando, hermano, por todos lados. Incluso líderes que antes eran buenos, ahora son líderes que aman el dinero.